Acción Estrella fugaz Cuéntame otro secreto No paro de pensar En esos viejos recuerdos Cuando estaba acá Amándome Ahora ya no estás Tú Estrella fugaz Que me mira cada noche Le dan una señal De que cuando De las doce Volver a llamar Porque sigo esperando Volverla a escuchar Una vez más ¿Me lembro dice? ¿Te gusta el lembro dice? ¿Te gusta la amiga?